¡Charles! ¡Charles! ¡Está escapando! ¿Han visto? Creo que podría ser una meta de likes bastante aceptable, 500 likes, ¿tú qué dices? Sí, está bien, Charles, ya fuiste ya. No, no, fue el 500, 1500. Mira, 1500, así que si quieres ver a Charles que se abra de piernas. Hey, ¿qué tal mis queridos Fit Dancers? Yo soy Mr. Fit Dance y les traigo un nuevo video para el canal con Melanie. ¡Qué buen servicio! Hola, gente, ¿cómo están? Yo soy Melanie, tengo 15 años y actualmente me dedico a la gimnasia y a la lucha de brazos. ¡Eso no me lo esperaba! Sí, justamente te conocí trámite Instagram, vi que practicabas también calistenia, ¿no? Sí, exacto. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Unos dos, tres meses, más o menos, por ahí. Y actualmente haces lucha de brazos en el Club Monster con Charles, ¿no es así? ¡Epa! ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Justamente de ahí vamos a hacerle sufrir de ahí. Me has dado una idea, ¿no? Para un futuro video me ha dado una idea de ahí hacer una rutina de estiramiento. Flexibilidad. Flexibilidad. ¡Ay, ay, ay! ¡Bacán! Entonces, para el día de hoy vamos a hacer una rutina básica para que puedan empezar también aquí las queridas Fit Dancers, porque obviamente hay que pensar también en ustedes, mis queridas Fit Dancers. La vida se ha preocupado tanto por mí. Así que quédense hasta el final si es que quieren ver cómo realizar esta rutina básica. Maestro, pónganme la intro. Bueno, Melanie, vamos a empezar con las dominadas. ¿Puedes realizar una dominada completa? No. Entonces, lo que por lo general hacemos en este caso es hacer dominadas negativas. A ver, ¿me puedes mostrar? Te ayudo a subir y lo que vas a hacer es bajar lentamente. Muy buenas, muy buenas. Como pueden ver, la he aguantado muy bien y les recomendaría que si tienen la capacidad de hacerlas isométricas, hagan primero 10 segundos de aguante o 15 segundos de aguante y de ahí bajan lentamente. Puedes probar a hacer 10 segundos, aguantar acá y después bajar lentamente. ¡Vamos! Muchachos, para aquellos que tengan la posibilidad de usar una liga, les va a ayudar muchísimo a progresar. Obviamente, al inicio no podemos hacerlas dominadas a rango completo, pero para poder hacer el rango completo vamos a utilizar las ligas. ¡Vamos! 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 Otro de los ejercicios básicos que son fundamentales en la calistenia son los fondos. ¿Puedes hacer fondos sin liga? No. ¿No? No. ¿No quieres probar e intentar de repente a ver? No. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, no te preocupes, lo vamos a hacer ahora con liga. Tonight, we will fly above the sky, we are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky, we are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, yeah. Bueno, como veo que tienes fuerza de base en el empuje y como has practicado gimnasia, o actualmente estás practicando gimnasia, ¿no? Entonces sé que tienes la flexibilidad Vamos a probar a hacer un poquitito De parada de manos Vamos a hacer de la siguiente manera Posteriormente estaría haciendo un tutorial De parada de manos Pero siempre nos apoyamos de una pared O una superficie que nos pueda ayudar A realizarla Uy, se quitó el lastre Now I'm lost without you You drive me crazy out my mind How'd you do this every time Now I'm lost without you Adiós Si acaso hubo esto, neta Pa' que la patata caiga a tisiona Mister Ya hay Mr. Fito pa' cuando Abra la arañita Ay no, me doli la espalda Dale la arañita Ya ves, hasta el lo va a hacer Regresa, regresa Habla, mire que eso si no puedo Bueno muchachos Como han visto acá Melanie tiene mucho nivel Sobre todo en flexibilidad Y justamente me comentabas algo Tenías ahí un reto Que nos podías hacer A ver, quiero hacer un reto De flexibilidad con Charles Que está acá Pero Se está corriendo Se está corriendo Se está yendo Oye, Charles 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 Está escapando Han visto Me dijiste una meta de likes La verdad es que No sé tú ¿Qué meta das? Podrían ser Yo creo que Como lo quiero ver ahí Y que se abra de piernas Ups Este, acá Mi querido Charles Oye, ¿qué? Creo que podría ser una meta de likes Bastante aceptable 500 likes ¿Tú qué dices? Sí, está bien Charles Ya fuiste, hermano Ya fuiste No, no ¿Cuál 500? 1.500 1.500 no 1.500 1.500 Porque nosotros Habíamos puesto meta de likes Un video 1.500 Ya, ya, ya Mira, 1.500 Así que Si quieres ver a Charles Que se abra de piernas Revientame esos likes Definitivamente no Bueno Y si has llegado hasta esta parte del video Quiere decir que te gusta este contenido Entretenido y divertido como siempre Este ha sido un poquito más informativo Acerca de cómo empezar la calistenia Para chicas justamente ¿Qué tal te ha parecido la rutina de hoy? Sí, creo que la voy a aplicar Porque yo no soy de hacer mucha rutina Entonces para mí creo que está bien Entonces sí, sería bueno para aplicarlo ¿Ha sido algo básico? Avión por dos Si has llegado hasta esta parte del video Quiere decir que te gusta este contenido Entretenido y divertido Así que ¿Qué esperas? Suscríbete por aquí Por aquí también te voy a dejar Este En la descripción Ahí el Instagram de Charles Para que ahí lo vayas a molestar Diciéndole que Tiene que hacer Entre una flex También quieres aprovechar este espacio Para, no sé Promover tus redes Ah, no sé Solo tengo Instagram Entonces pueden ir a seguirme A mi cuenta de Instagram Que ahí se las voy a dejar ahí Y nada más creo Ahí lo editan Ya, sí Lo editan Lo corto Lo pongo antes Y Bueno Por aquí te dejo Por aquí también te dejo Dos videos Que sé que te van a gustar Y recuerda Y recuerda Si tienes una meta Y un sueño No te estoy diciendo Que será fácil Te estoy diciendo Que valdrá la pena Nos vemos Adiós 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 Adiós